La fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, advirtió la posibilidad de que el caso de la constructora brasileña Odebrecht quede impune, luego de que el juzgado duodécimo penal negara una prórroga de dos meses solicitada por la Fiscalía Especial Anticorrupción para continuar con la investigación del caso. He sido comunicada que el órgano judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso Odebrecht y obliga al Ministerio Público a remitirla. Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017 cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este. Esta investigación es de alta complejidad, de carácter transnacional y se ha desarrollado en todos los países sin límites de tiempo y sin estrangulamiento judicial a las autoridades de investigación. En todos estos países el sistema judicial, tribunales y fiscalías se han unido contra la impunidad. Panamá no puede ser la excepción. El Ministerio Público y los 4.089 colaboradores nos mantenemos firmes en la lucha contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En Panamá por el escándalo Odebrecht hay 63 imputados, entre ellos 5 exministros y 2 hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli. Este caso no solo ha salpicado a la administración de Martinelli sino también la de Martín Torrijos y la actual administración del presidente Juan Carlos Varela. En esta investigación están pendientes 3 alertas rojas de prófugos de la justicia panameña, más 57 asistencias judiciales, 7 acuerdos de pena y de colaboración que estaban en desarrollo. Sostener que la negación de conceder más términos de investigación obedece a que hay personas detenidas hace dos meses limita el deber constitucional de perseguir el delito y violenta el principio de separación de funciones, fortalecido en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Odebrecht acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia tras haber reconocido haber pagado 59 millones de dólares en sobornos desde el 2010 hasta el 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos.